Buenas noches, señorita. ¿Dios? Soy el esposo de la señorita Margarita Sánchez Rivera. Me dijeron que la trajeron aquí de emergencia. Permítame, déjenme checar. Gracias. Sí, efectivamente la trajeron hace dos horas. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Parece ser que la atropellaron. Está en la habitación 201. ¿Cómo que la atropellaron? ¿Está bien? Déjame llamarle al doctor para que él le explique. Gracias. Doctor, está aquí el esposo de la señora Margarita Sánchez Rivera. En un momento viene el doctor. Gracias. ¿Qué es el doctor? ¿Usted es el esposo de la señora Sánchez? Sí, habla. ¿Cómo está, por favor? No, mire, soy el doctor Domínguez. La verdad, está muy mal. Tuvo muchas fracturas en todo el cuerpo. Una en el cráneo, que es muy severa. Y las costillas se le clavaron en los pulmones. La verdad, no puede respirar, pero vamos a hacer todo lo posible para salvarla. ¿La puedo ver? No, está en terapia intensiva. La estábamos tratando de reanimar. Puede ser. Estaba bien en la mañana la vivió. Mire, no se preocupen. Mejor venga. Espérese aquí, siéntese. Y voy a checar. Luego le digo cómo está su situación de la esposa. ¿Sí? Con permiso. ¿Qué es esto? ¿Cómo está, doctor? Lo siento, doctor. La verdad, está muy mal y no creo que pase la noche. ¿Puedo verla? Está muy mal, está sedada. Acompáñenme, por favor. Gracias, doctor. No te preocupes, mi amor. Te vas a poner bien. Déjalo de mí. Déjalo de mí. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué le pasa? No te preocupes, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Estás alterada? No te preocupes. Tranquila, señora. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, doctor? Haga algo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tranquila, doctor, por favor. Tranquila, por favor, señora. Señora, por favor, tranquila. Enfermera, por favor. Enfermera, apúrese, por favor. Tranquila, tranquila, por favor. Tranquila, por favor. Tranquila, tranquila, por favor. A ver, señorita, prepárenme. ¿Qué le pasa, doctor? Haga algo, por favor. Señorita, sáquela, por favor. Sáquela, por favor. Una, dos, tres. Sáquela, por favor, doctor. Una, dos, tres. No, no tenemos tiempo. Una, dos, tres. Lo perdimos. Lo perdimos, señorita. Vaya por alguien de seguridad, rápido. ¿Qué pasó, doctor? Lo siento mucho. Su esposa falleció. No trates de fingir conmigo. Yo escuché cuando tu esposa te acusaba de que tú la atropellaste. ¿Qué le pasa? Yo no hice eso. No, yo estaba aquí, yo lo escuché. Por favor, respete mi dolor. Yo comería a mi esposa. Doctor, ¿ese es el individuo? No, yo no hice nada. Yo estaba trabajando, tengo testigos de eso. Ya llamamos a una unidad para que venga por usted. ¿Cómo lo atropellé? Yo no hice nada. Tranquilo, no sea violente. No se me acerque, por favor. Tranquilo, tranquilo, que estás en un hospital. Ojalá y te refundan en la cárcel por lo que le hiciste a esta pobre mujer. Yo no hice nada. Tranquilo, lo aplaco. No se me acerque. Tranquilo, lo aplaco. No se me acerque. Vamos a ver cuando llegues a la cárcel. A ver, para que te quiten los machitos. Yo no hice nada, a mí no se me acerque, por favor. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Estás en infarto! ¡Infarto! Estos japoneses sí que saben cómo hacer películas. Está bien chida, güey. Se apadece la tailandesa que vimos la semana pasada. No, hasta está mil veces mejor. Pues ahí se aventan un tiro, ¿no? Pues, ¿qué tal, eh? ¿Les gustó? Mucho. Pues, vengan, porque ahora les tengo una sorpresita. ¿Qué se trae este... Igual le consiguió la película de Blood Fist, ¿no? Siéntense. ¿Qué es esto? Ahora sí vamos a ver mi creación. Nos vamos a poder ver juntos. ¿Quién es, güey? Estás de mente, güey. Cállate, ya no son tarados. Con ella podemos hacer nuestra película real. El cine mejor son actores, no personas reales. ¿Con ella qué es? Ella es real. ¿No podemos ser mejor? ¿Te vas a meter en un... Me voy? Estamos en un... Ya. Ya estamos, me huele a manada. ¡Ya estás! ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? ¡Pero de él! ¿Dio? No pensé que fuera hasta chivita. No pensé que fuera hasta... ¡Pero de él! 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 Estás dañado, piénsalo bien, por el amor de Dios. Piénsalo bien, estás a tiempo. Eso, está quedando super bien. Déjanos en paz. No, 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 no. No, no, no. Este enfermo, güey, déjanos ir. Suéltanos. Suéltanos ya. Déjame, déjame ir, por favor. Déjanos ya. Suéltanos. La sorpresa, la sorpresa. No, no. 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 ¿Eres mi amor? Estás en infarto. Infarto. Buenos días. Buenos días, patrón. El programa se firme. Disculpe, ¿quién es el jefe? Permítame. Voy Un momento Gracias Buenos días Me traigo un trabajito para ti Para eso estamos Quiero que me pintes el coche de Nego en este momento Ahorita, ahorita Ahorita no se puede Tenemos mucho trabajo Pero ¿qué le parece si me lo traigo mañana o mañana? Dije en este momento Mira, si lo pintas Esto es para ti No, yo así no trabajo Además, no quiero broncas Me puedo meter en broncas Y si no lo pintas, te metes en una ¿Cómo la ves? Aguanta, aguanta Mira, en primera no me late tu negocio Este segundo no se puede pintar así de rápido Hay que empapelarlo, hay que... Dije nada más píntalo Y por fuera ¿Eh? Va Están las llaves ¿Escucharon cómo está el negocio? Este c*** lo conozco Es una buena lana ¿Cómo ves? Estás dudoso, ¿no? Bueno Es que no, se ve muy malo Se ve como que anda en un... Sí, pero no pasa nada No pasa nada Nosotros no vamos a hacer nada malo Solamente vamos a pintar un carro Ya ¿Sabes qué? A mí no me gustan los trabajos sucios Yo creo que yo me abro aquí, ¿eh? Me dirás c***, pero me abro Llégale, pues ¿Tú qué? ¿A poco si se va tu tío? Tú también te vas No, no, no Ya sabes que yo no Conmigo cuentas Pues, pero me da miedo ¿De a cómo nos va a tocar? No pasa nada Mira, es más Vamos, micha y micha Vamos a ver Bueno, va Sí Es un buen de lana, ¿no? Sí, no, no, manches ¿Y sabes qué? Sí, sale Empapela y límpialo En lo que yo preparo la pintura Porque lo quieres seguir Claro, claro Claro, pues Oye, vale Ven para acá Corre Mira, a ver Esto está Está goteando sangre de la cajuela ¿Qué? Está goteando sangre de la cajuela M*** Sí, fíjate ¿Qué hacemos? ¿Cómo es esto? No No manches Te lo dije Si vamos a meter en una broncota Solo por un... No ¿Qué carajos haces, c***o? Anda No, no Te dije que nada más por fuera ¿Qué haces abriendo la cajuela? Cállate ¿Tú qué quieres ver, eh? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver eso? ¿Quieres ver eso? Por favor, lo vas a ver más cerca Aguanta, ya estuvo Ahorita te pinto tu carro y... Te doy tu dinero Me vale el p*** el dinero Ya viste demasiado Y tú también Aguanta, aguanta Ya estuvo, jefe ¿Qué quieres primero? ¿Las piernas? Yo no vi nada Le juro que no vi nada ¿El brazo? No lo digo a nadie ¿La cabeza? ¿Eh? Ya estuvo Ya cállate No, de veras ¡Cállate! ¡Que me... ¡Que te calles! ¿Tienes miedo? Estás en infarto ¡Infarto! 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 ¡Infarto!